Hola niñas y niños, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, es jueves de videíto y les voy a platicar de una civilización ya que he tocado en esta semana, civilizaciones perdidas de árido América, una que me resulta muy interesante y que compartimos con Estados Unidos, se llama de la cultura Anasazi, tiene más de 2000 años de antigüedad y la podemos encontrar en cuatro estados, Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, así como en el norte de Chihuahua, por supuesto, espero que lo disfruten, les va a encantar. Hay datos muy interesantes, nos vemos. Los almecas practicaban las plantaciones de maíz desde el segundo milenio antes de Cristo y fueron sustituidos por las sucesivas civilizaciones de Teotihuacán, Zapotecas y Aztecas, estos últimos fueron contemporáneos del apogeo de la civilización Anasazi, con la llegada de los españoles en el siglo XVI, las culturas amerindias sufrieron mutaciones radicales, los grandes imperios desaparecieron y las distintas tribus pueblos sustituyeron a los Anasazis. Su historia sigue siendo un misterio debido a la ausencia de rastros escritos, sin embargo, la arqueología permite establecer fases cronológicas de fechas aproximadas en la región del suroeste de los Estados Unidos y el norte de México. Fueron ocupados por pobladores de la tradición sojara aproximadamente del 5500 a.C. hasta el siglo IV. Ellos fueron agricultores sedentarios, cultivaban en capos que situaban en las proximidades de sus viviendas y al igual que aquí en Mesoamérica, produjeron maíz, alubias, calabazas y tabaco. Eran fundamentalmente agrícolas y también se alimentaban ocasionalmente de la cacería y llegaron a domesticar animales como los muflón, que serían una especie de carneros. Este pueblo adaptó progresivamente las técnicas de irrigación provenientes de México, ya fuera extrayendo agua de los ríos o construyendo reservas de agua de lluvia. Construyeron pequeños embalses, canales y depósitos que atestiguan una organización comunitaria increíble. Otro dato muy interesante es que las construcciones de sus ciudades eran hechas en forma de edificios. Esto es, llegaban a tener de tres y en ocasiones se calcula hasta seis pisos de altura donde albergaban a todas sus familias y también los utilizaban como almacenes durante la época invernal de frío. Como parte de su cultura dejaron también petroglifos en acantilados del desierto norteamericano. Entre ellos representaban los animales cazados, algunos también representaban a figuras muy interesantes que a la fecha todavía se tienen en cierto misterio. Parte de ellos son los famosos habitantes C.E.L.O., que son seres con cabeza o la parte superior de su cuerpo en forma de mantis religiosa y con piernas de hombre. También tienen retratados a gigantes y otras criaturas muy extrañas que pueden representar el espíritu animista de este pueblo. Y en la zona norte de Chihuahua podemos encontrar un sitio arqueológico llamado Casas Grandes. Ahí una de las características principales es que se encontraron vestigios arqueológicos de plumas rojas de guacamaya, mismas que eran criadas en cautiverio y se utilizaban como comercio, al igual que bodegas donde había piedras preciosas como el ámbar o la turquesa, lo que certifica su intercambio comercial con la zona sur de Mesoamérica. Se considera que para el año 700 d.C. muchas de estas civilizaciones empezaron a entrar en declive y las ciudades fueron habitadas más por comunidades nómadas, pero ya no manteniendo la estructura social original. Se desconoce la razón de estas migraciones, pero se cree que fuera debido a los cambios climáticos. Y para finalizar, vale la pena mencionar que eran comunidades que no eran bélicas, pues a pesar de que hay rastros de invasiones, la realidad es que ellos no vivían de la guerra, sino más bien del trueque, ya que las condiciones del desierto eran sumamente difíciles y por lo tanto era más conveniente para ellos mantener un estado de paz que de guerra. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Si les gustó, aprendieron algo, no olviden compartirlo, dejar su pulgar arriba y algún comentario. Por cierto, si quieren ustedes conocer un poco más acerca de este mundo, les recomiendo que me dejen su correo en los comentarios y con mucho gusto les haré llegar información acerca del mundo mesoamericano, de lugares de interés que pueden visitar en sus siguientes vacaciones y que son poco conocidas. No olviden visitar mi página también en Amazon y adquirir el libro de sangre pura y pecha que estoy seguro les va a encantar. Nos vemos en el siguiente video.